La Escuela de Educación Básica Club Rotario cumplió 40 años de vida institucional. Los miembros de esta institución aseguraron que los objetivos de los fundadores se ha cumplido porque se han sostenido en el proceso histórico de sus ideales. 40 años de compromiso en la construcción de un sueño de formar líderes al servicio de la sociedad. Sueño que hoy nos hace coincidir a todos en este lugar, donde la recompensa no está en el resultado de la ardua labor, sino en el esfuerzo de todos aquellos quienes apostaron por ser referentes imborrables del proyecto de vida de niños y niñas, de padres de familia y docentes a lo largo de la fructífera trayectoria de esta Casona del Saber. A este evento solemne asistió el director distrital de Educación, Nelson López. Manifestó que la historia que se ha construido está llena de sabiduría y trabajo. Dije, voy a tratar de hacer una pequeña apología del docente y de quienes hacemos la familia de la educación. A efecto de buscar en las palabras, encerrar todo lo que significa la palabra maestro. Marco Segovia, exdirector de la escuela, también se dio cita a este evento y expresó que el trabajo y confianza de los moradores permitió el crecimiento de la Club Rotario y agradeció el cariño a este espacio educativo. Y cómo no recordar y agradecer a Dios que todavía nos dé la oportunidad de compartir con este distinguido grupo de compañeros maestros que no han pasado un año, siguen siendo los mismos jóvenes. Los mismos jóvenes de siempre y en mi ciudad. La escuela Club Rotario está de fiesta y con los años se ha ido consolidando como un centro educativo que no solo alberga estudiantes del barrio Rumipamba, sino de todo el cantón. Para Marca TV, Solange Mateo.